Lo que tenga que dar Bienvenidos a la grieta del embocador ¡Exactamente! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Soy el Ole de López! Si tuviera un tatuaje que se parecía, me lo gustaría ¡Los demás López lo encuentran bastante inrecioso! Habrá dos sonidos Yo golpeándote y tú desintegra Ser ignorante es ser libre Se han generado súbditos No soy médico, pero creo que hay un hechizo para lo que tienes Si tuviera un tatuaje que se pareciera a ti, me lo quitaría Habrá dos sonidos La magia me llama Golem que se duerme, se lo lleva a la corriente Adiós Gracias por ver el video. 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 Permanezco concentrado. ¡Golem que se duerme se lo lleva la corriente! ¡Gol! 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 Un enemigo, lo que tenga que ganar. El enemigo, es más duro que la carne. El enemigo, es más duro que el enemigo, es más duro que la carne. 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 El enemigo, es más duro. El enemigo, es más duro que la carne. ¡Suscríbete al canal! 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 la magia me llama golem que se duerme se lo lleva a la corriente permanezco concentrado golem que se lo lleva a la corriente golem que se lo lleva a la corriente golem que se duerme se lo lleva a la corriente golem que se lo lleva a la corriente golem que se duerme se lo lleva a la corriente golem que se duerme se lo lleva a la corriente golem que se lo lleva a la corriente golem que se le lleva a la corriente ¡Suscríbete! ¡Tenida! ¡Ha muerto un aliado! ¡Dolen! ¡Ese duerme, se lo lleva la corriente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exactamente! Habrá dos sonidos Yo golpeándote y tu desintegrante ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Que se duerme! ¡Se lo lleva a la corriente! ¡Voy a partir de esta allí! ¡ tenha ya compradores! ¡Se acermanentSi! ¡Voy a arreglar! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Tu torreta ha sido destruida! ¡Exactamente! ¡Tu equipo ha derribado una torreta! ¡Suscríbete! ¡ECC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!